Estamos cerrando las inscripciones para soldados voluntarios el día viernes 12 al mediodía. Tenemos un gran caudal de personas que se quieren inscribir y estamos tratando de mejorar el sistema, así que coordinamos con el registro civil de las personas para que haya una mesa de enlace acá para que saquen el certificado de nacimiento directamente en el regimiento. Así que desde el día de hoy hay personal de registro civil de las personas trabajando junto con el ejército para facilitar el sistema de la inscripción. Hasta ahora ya tenemos 2.300 inscriptos aproximadamente y pensamos que para el día viernes vamos a alcanzar los 3.000. El día de mañana estamos yendo también para Caimancito para facilitar la inscripción en la zona del ramal, así que también ahí vamos a tener otros 100 o 150 inscriptos más. Todavía no sabemos la cantidad exacta de vacantes que no tienen que dar Buenos Aires, que está dependiendo del presupuesto que tenga el ejército y así también las necesidades orgánicas que tenga la fuerza en diferentes provincias. Tener en cuenta que hace 2 años hubo aproximadamente 3.000 inscriptos para hacer el servicio militar voluntario, no me sorprende. También hay que tener en cuenta que las provincias del norte, especialmente Jujuy, tienen una gran afinidad al ejército y a las fuerzas armadas y siempre dan hombres a las filas. Tengamos en cuenta tanto el ARA San Juan como el Belgrano, recibieron muchos hombres que son héroes que han fallecido y eran jujeños. Así también tenemos en cuenta que muchos cuadros del ejército argentino son de la provincia de Jujuy, así que no me sorprende la cantidad de gente que se anota para el servicio militar.